Video rápido e improvisado, no me maten y suscribanse. ¿Qué? ¿Demonios? Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Ya basta de emparejarme con esa baba alienígena, que se copió de mi, que rayos pasa con la comunidad, primero esto y ahora esto, ya dejen de hacer esto, y no se ni porque lo digo, sabiendo que yo, estoy haciendo haciendo un bendito video de esto, buenas noches y me muero. Música 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 Música